Hay un experimento aquí interesante, una fórmula de muchos países, tanto de los coaches como los participantes, entonces buscando como la variedad y ver lo que no vemos tradicionalmente en la televisión, que de repente nos metemos mucho en fórmulas y los productores trabajan con los mismos conductores, con los mismos artistas, entonces yo quería salirme un poquito de eso. También tengo que cuidar al público que viene siguiéndonos por las últimas siete temporadas y que es el público tradicional de la televisión, tampoco me quiero volver 100% digital y tener a Puro Millennial como condición de programa, creo que ya lo veremos en el balance que traté de cuidar mucho y este formato se ha quedado dentro del gusto de la gente y tampoco lo quiero desbaratar y volver a presentar una cosa completamente diferente.